Seguimos y estamos aquí debatiendo Sandra y yo que vamos a hablar porque ella siempre nos ha hablado de algún tema para superarnos, para estar mejor, para ser personas, somos completas, pero para ser más completas, ¿no Sandra? Buenas tardes. Sí, para saber que somos completas, porque pareciera que no lo sabemos. No lo sabemos y siempre estamos hacia afuera y es hora de volver hacia adentro y reconocernos, ¿no? Sandra Burguete, nuestra especialista, ella en flores de bat, en hemoterapia y en terapias para reconocernos, porque nos cuesta reconocernos, pero que pronto reconocemos en las demás cosas, ¿no? Ah, eso es lo más fácil. Qué fácil, ¿eh? Eso es lo más fácil, ¿no? Como siempre digo, las relaciones son parte esencial de nuestra vida, porque a través del otro tengo información acerca de mí. Claro. Si yo me fuera sola a un monte, me diría cualquier cosa. El tema es cuando bajo e interactúo con los demás, ¿qué siento, qué veo, qué me pasa? Esa es una información acerca de mí. Por lo tanto, personas que siempre están enjuiciando en otro una determinada característica, por ejemplo, tendrían que ir hacia adentro y decir, esto que estoy viviendo realmente es mío. Así como lo que tú ves en mí es tú, ¿no? Es el no te tomes nada personalmente, ¿no? De los cuatro acuerdos. Lo del espejo. Exactamente, lo del espejo y lo de que todo lo que tú vives y la traducción que tú le das a tu vida es un reflejo de tus propios programas, digamos. Oye, pero una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando hablamos del espejo, de lo que yo veo en ti, que no me gusta nada, es que eso lo tengo yo en mí. Eso cuesta reconocer. De hecho, hay muchas personas que dicen, ¿cómo? Que si yo veo a esta persona que es extremadamente egoísta o soberbia o la característica que queramos ver, ¿yo soy así? ¿Realmente es así o es una parte parecida? No sé, ¿cómo lo podríamos traducir? Pues ahí tiene muchas traducciones, ¿sí? Yo siempre digo que si tú ves a alguien egoísta en tu vida, pues puede que observe, decir, por qué yo estoy con esta persona que me está siempre como queriendo sacar todo, ¿sí? Entonces ahí quizá me tenga que trabajar los límites, quizá con esa persona, ¿sí? Ahora, si yo digo que todo el mundo es egoísta o todo el mundo es envidioso, pues ya el problema sí es mío. Ah, claro. Sí, quizá podamos tener esa pista de algunas cosas que observemos y veamos ahí qué es lo que tengo que trabajar, porque las personas son mensajeros, María José. Si a mí de una persona concretamente me molesta que sea, no sé, pues demasiado exigente con todo, que nada le cae bien, que todo le parece que no está nada bien, es que tengo que trabajar en mí a lo mejor, ser un poquito más exigente conmigo misma o con lo demás. No, o al revés. O al revés. Tienes que trabajar el tema de decir por qué tengo que tener un juez las 24 horas diciéndome qué tengo que hacer, cómo, por qué, hasta qué punto, decir, quizá lo que me tenga que plantear ahí, decir yo qué hago aguantando esto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso fuera es un reflejo de tu propio juicio interno con respecto a la exigencia. Entonces, no tienes que ser más exigente, tienes que ser más indulgente contigo y decir, mira, yo estoy haciendo lo que puedo en cada momento, ¿sí? Yo no necesito que vengas tú todo el tiempo a decirme, esto está bien, esto está mal, esto lo deberías hacer así, ¿sí? Ese reflejo que tú me estás mostrando habla de mi propio juicio interno. Vale, eso cuando es con una persona en concreto, pero cuando lo que decías antes, vemos que nos imaginamos que todo el mundo es mentiroso o todo el mundo es envidioso o todo el mundo es egoísta, es que lo soy yo, ¿no? No, ese es un filtro mío que veo a través de ahí como si hubiera gafas rojas que de envidia. Entonces, todo lo que veo lo paso por ese filtro. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar el filtro, ¿sí? Sí, reconocer eso, siempre hablamos de que no hay emociones ni buenas ni malas, ya está bien de enjuiciar, ya tendremos que soltar ese está bien, está mal, es bueno, es malo, todo es parte de la vida, simplemente uno lo que pone la atención es lo que crece, ¿sí? Las emociones, por ejemplo, como decimos la envidia, no deja de ser una admiración hacia algo, uno envidia algo porque lo admira, ¿sí? Ah, es verdad. Entonces, no me tengo que sentir más porque siento envidia por, no sé, una mujer que tiene tal cosa que yo creo que todavía no lo he conseguido. Entonces, si ya lo estoy viendo reflejado en esa otra mujer, digo, qué bien, ya estoy más cerca, porque lo estoy viendo. Ah, vale, entonces cuando yo veo a alguien que se va al Caribe, por ejemplo, a pasar diez días, que tengo una envidia... Uy, sé, qué bien, mira, una parte de mí va y que disfrute, es decir... Sí, no es que lo vaya a conseguir, pero es una envidia... Oye, eso de la envidia sana me hace mucha gracia. Bueno, porque como la envidia está catalogada como mala, el decir que es sana es como que lo hacen más ligero, ¿no? Más liviano, ¿no? Oye, yo no sé de lo que íbamos a hablar hoy porque, como siempre, nosotras vamos y lanzamos un tema, pero quizás es que este tema se lo hayan preguntado muchos que nos estén viendo, ¿no? El tema de, ¿por qué lo del espejo no me lo puedo creer, no? Sí, sí. El tema es ponerse siempre como una autorreferencia, es decir, ya tenemos que empezar a tomar, digamos, el poder o la energía que le hemos dado a otros para que nos defina a nosotros. Claro, que le damos el poder a otros. Totalmente. Se lo entregamos. Totalmente. Y lo hacemos nosotras o nosotros, ¿sí? Entonces el tema es que darse cuenta de eso es simplemente decir, mira, esa información o ese poder que yo te di a ti, ahora lo quiero para mí. ¿Pero se lo decimos incluso o lo pensamos? Creo que lo sentimos más que nada. Lo sentimos. Porque entonces abrir a la decepción y al fracaso y un montón de emociones que no llevan a ningún sitio, reconociendo que el otro es libre de hacer lo que se le da la gana y yo soy libre de elegir si estoy con esa persona y en qué lugar de mi vida la coloco. Una cosa que esté pegada a mí, donde todo lo que diga me afecte y otra cosa es colocarla más lejos, donde sé que con esa persona puedo compartir esto, pero no todo. ¿Sí? Entonces ya no proyecto en una sola persona mi felicidad. Eso ya es un viejo paradigma, eso ya no existe. Oye, sí, porque tenemos relaciones, sobre todo yo me refiero ahora mismo, no a las relaciones de pareja, sino de amistad. Por ejemplo. Con amigas o con amigos. En este caso hablo como mujer con amigas que pensamos que esa persona es una diosa, un dios que tiene todo, que todo lo que me pongo, todo lo que me compro, todo lo que hago pasa por ella. Sí. Sí. Y según lo que piense... Delegamos nuestro poder. Delegamos. Y si ella piensa que esto no está bien o piensa que está mal, ya yo me siento mal. Ahí está. Oye, pues es que es un sin vivir, ¿no? Sí, la verdad que es muy angustiante porque nunca vamos a coincidir en todo. Siempre va a haber algo que el otro no va a hacer como yo quiero y nosotros siempre vamos a también ocasionarle al otro sufrimiento porque no nos vamos a comportar siempre como el otro quiere. Por lo tanto, desde ese lugar es sufrimiento garantizado. Y lo que yo siempre trato de hacer es lograr esa libertad donde el sufrimiento ya ha pasado de moda. Oye, que no me gusta... Si opinas mal de mi forma de vestir, pues no me afecta porque a mí me gusta. Yo me gusto delante del espejo. Y no tener exigencias con las relaciones, ¿sí? O sea, dejar del otro, cada uno tiene algo para dar, ¿sí? Y es eso lo que tiene para dar. Ahora, si yo me voy con una amiga, por ejemplo, a hacer meditaciones, yo que quizás con esa misma amiga no puedo salir una noche de fiesta porque no resuena ahí. Claro, no confiamos. Yo tengo esta amiga o este amigo que es para esto, no voy a intentar que entren todos los ámbitos de mi vida. Va a ser para este ámbito. Sí, por ejemplo, aceptar eso. Claro, para este otro ámbito va a haber esta persona y para el otro ámbito va a haber otra persona. Por ejemplo. Y a lo mejor una puede estar en tres ámbitos, pero no en todos. Por supuesto, pero de manera sincrónica y natural. No porque yo te esfuerce a que tiene que ser así porque lo digo yo. No, ni que tú me esfuerces a que yo viva una historia que tú quieres vivir que a mí no me apetece en ese momento. Ese es el respeto. Es verdad, porque a veces nos ha pasado a todas, ¿no? Y a todos. Claro, por supuesto. Tenemos amigas que de repente, oye, mira, es una amiga de tomar un café y quiere que vayas con ella un fin de semana y que vayas a un concierto. Y al final esa relación termina deteriorándose porque ni te la has pasado bien ese fin de semana, ni el concierto era de tu agrado. Y no puede ser. Si es una amiga para tomar café, es una amiga para tomar café. Sí, y no pasa nada. Es decir, aceptar esas distintas modalidades y no pretender que el otro sea lo que no es, ni yo tampoco, exigirme a cumplir un modelo que tú quieres. Entonces, ¿sí? Yo siempre comento el caso de una amiga que era una paciente mía, que con el tiempo fuimos a una amistad y ella estaba siempre como exigiéndome, ¿no? Yo la dejaba, porque bueno, pues un rostro de ella. Y un día vino con que tú no vienes a mi casa, que tú esto, que tú no lo otro. Y entonces cuando viene con esas exigencias, le digo, ¿sabes qué te digo? Yo no te convengo como amiga. Porque realmente todo eso que tú estás exigiendo no está en mí en este momento. ¿Sí? ¿Tú quieres seguir como estábamos o prefieres que me aleje? Es decir, una amistad o una relación donde ya hay exigencias, hay, pues a mí, por ejemplo, no es lo que yo elijo para mi vida. Y ahí es donde cada uno se tiene que plantear qué es lo que quiere para su vida. Además que hay que pensar que en cada momento una o uno hace lo que le apetece. Si tiene que estar obligado a hacer algo, ya no está fluyendo en ese... No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si confiamos, yo tengo ganas de hacer algo, ¿vale? Si tú no puedes, pues vendrá otro o iré sola. No pasa nada. ¿Sí? Pero no, nosotros nos empeñamos en que el otro tiene que venir, por qué, no sé qué. Y ahí es donde nos sentimos siempre frustrados. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no eres consciente de esto a lo largo de tu vida, lo que vas haciendo es juntando frustraciones. Porque todo el mundo te va a decepcionar. Tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus... Todo el mundo nos va a decepcionar desde ese lugar. Bueno, está bien. Hoy entonces el tema ha sido no exigir a los demás y no exigirte a ti... Ser lo que no eres. Ser lo que no eres. Que eso nos cuesta mucho. Sí. Cada uno, pues, hacer un poquito un acto de reflexión, ¿no? Sí. Y decir, bueno, pero realmente yo, si no estoy a gusto en esta situación, ¿por qué voy a ir? O ¿por qué voy a intentar invitar a alguien a mi casa que no me apetece, no? Porque simplemente sea una conocida o un conocido. Fíjate que ahí en el fondo, ¿sabes cuál hay? Esa imagen que defendemos ciegamente todos, que es la de ser buenos. La de ser buenos, la de querer agradar, ¿sí? Y ahí nos desvirtuamos. Es como que nos separamos de nuestro camino cuando realmente no va por ahí. Si esa persona piensa que se siente decepcionada por lo que yo hice, pues, realmente no. Tampoco estaba para mí, ¿no? No, esa... Claro. Ni tampoco tengo que aguantar ese juicio, ni yo enjuiciarla a ella, porque ella tiene una demanda, pero yo no puedo. Es decir, también tengo que reconocer que puedo darte y que no puedo darte. Una pregunta, ¿qué pasó con esa amiga tuya, paciente? No la vi más. Ya. Ella exigía una serie de roles o de... Claro. De ámbito. En ese momento no estaba dispuesta, no es mi energía y ya está. Y más sobre todo la amistad. Yo digo, un padre o un hijo, bueno, pues, tienes que ver cómo haces para llevarte mejor. Pero una amistad o una relación de pareja es lo más libre que hay. Por lo tanto, si no fluye, pues, cada uno sigue a su camino. Están los dos perfectos. Sí. Al final, como digo, nos encontraremos todos. Entonces, no hay que forzar la marcha de uno ni de otro. Además... Ni ella tiene razón, ni yo tengo razón. Es decir, no entrar en esos juicios. Sí. Simplemente aceptar lo que es. Coincidimos, seguimos. No coincidimos, cada uno en su lugar. No pasa nada. Oye, que un día nos encontramos en la vida y como tan amigas, nos tomamos un café, charlamos. Por supuesto. Y siempre la voy a querer. O sea, eso no cambia. No cambia. Es lo que hablábamos la otra vez. Y además, de esa manera que se ha aclarado todo entre vosotras... Sí, es más sano. Sí, deja una puerta abierta a que cuando te veas, oye, pues, haya ilusión, ¿no? Por saludar, por... Por supuesto, porque no se ha deteriorado la relación. Si tú mantienes una relación donde no estás bien, forzada, vas creando otro... Como cuando tiras una piedra en un agua tranquila que hace ondas, lo mismo. Si tú mantienes una relación donde no estás bien, vas generando un montón de energía que es nociva, que es tóxica. ¿Sí? Y termina con eso. Le voy enfadando, el otro se va así. Entonces, la relación termina siempre mal, porque realmente se ha deteriorado. En vez de agarrarla a punto y soltarla o transformarla o dejarla ahí y aceptar lo que hay... No, te sigues metiendo, entonces cada vez te sientes peor, la rabia se va sumando, luego te vengas, luego castigas... O sea, un montón de cosas inconscientes que para qué vivirlas, si se pueden evitar. Pues eso queremos. Evitar, ser exigente con lo que queremos para nosotros... Y para el otro, soltar al otro, dejarlo tranquilo, como digo. Que vamos, dejarlo tranquilo, que es lo que queremos. Y seguimos diciendo, como siempre, para cualquier cosita, entramos en tu página web, que es www.sandramurguet.com. Sí. Punto con es, ¿no? Sí. O también nos podemos pasar por el bolstería menta en San Pedro de Alcántara, que allí tienes todos los talleres. Sí, pasó consulta también, también recordar que todos los vídeos, incluso las conferencias del Corte Inglés, se cuelgan en YouTube, que es tan accesible a cualquiera. Y también estuve trabajando mucho en verano con lo que es las conferencias, perdón, las consultas por Skype y por teléfono a España y al resto de Latinoamérica. Simplemente entramos en tu página, contactamos contigo. Sí, ahí tienen todos los datos de cómo conectarse conmigo y bueno, ahí estamos. Y en YouTube simplemente tecleamos Sandra Murguet, terminado en T, Murguet, que lo diga yo bien. Y ahí salen todos los vídeos, esas conferencias que ella hace, que en el ámbito del Corte Inglés, que tienes conferencias, sea en todos los meses, sobre estos temas y otros. Y otros, siempre te hacemos una meditación, está muy bien, porque de alguna manera, pues nada, la gente lo pone y le va dando como pautas, como estamos haciendo aquí, pero más tiempo de salirse de las limitaciones y realmente colocarnos en un lugar de salud hacia nosotros y de amor, ¿sabes? Sandra, crecimiento personal, que es lo que buscamos, ¿no? Intentar ver que... Acercarnos al amor, María José. Entonces ir conquistando todas las sombras y todos los miedos que tenemos para realmente aceptarnos y querernos como somos. Y ese es el camino que estamos todos. No hay aquí nadie que esté más allá o más aquí. Estamos todos en el mismo camino. Las relaciones nos sirven para saber cómo estoy, es como un termómetro, ¿sí? De cómo estoy yo dentro, de cómo siento, de cómo percibo. Y simplemente me quedo con esa información y la voy transformando. El camino, recordamos que siempre es individual, pero necesitamos del otro para saber cómo estamos nosotros. Pues, Sandra, gracias por acompañarnos una semana más. En un par de semanitas estás con nosotros. Claro que sí. Y nosotros de nuevo, bueno, decimos adiós porque el lunes de nuevo estamos con todos ustedes ofreciéndoles más café y té. El fin de semana descansáis de mí, pero quiero que el lunes a las 8 estéis de nuevo ahí sintonizando nuestro canal y viéndonos. Hasta el lunes. Buen fin de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!